¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal Ivichel González, hoy vengo a compartirles un tutorial, hoy vamos a hacer un pomodoro italiano, es una segunda parte, no te pierdas el video desde el principio hasta el final y no olvides suscribirte al canal Ivichel González, suscríbete y regálanos deliciosos like y vámonos a la receta y los ingredientes. ¡Bye! ¿Para qué? Para hacer mi trabajo más rápido, pero es en cubitos brunúas, también lleva tocino bien picadito o panceta como la conozcas también en tu país, yo no le puse porque le puse carne de res y cerdo, pero debe de llevar, es excelente, ¿sale? En esta ocasión yo no se la puse. ¿Qué más? También es muy importante el azúcar que aporta, contrarresta la acidez en mi tomate, en mi jitomate, ¿sale? Eso es muy importante. Cuando trabajamos panadería o pastelería, que agregamos pizcas de sal, ahí es para potenciar el sabor, aquí el azúcar, lo salado en la cocina, es este, para contrarrestar nuestra acidez. Es para lasañas, para una pasta boloñesa, está súper, súper deliciosa, de verdad, esta salsa, este ragú. Yo sé que, bueno, la receta original, pues sí he visto también varias, pero esta yo te comparto, ya tú tienes la decisión, si quitas, pones, si se vale también, no pasa nada, ¿sale? Vámonos a nuestra receta y a nuestros ingredientes. Muchas, muchas gracias. Bueno, y aquí te muestro nuestros ingredientes para nuestro ragú o una salsa boloñesa, ya tenemos en el canal una primera parte, este es diferente. Tenemos jitomate, un kilo, ya lavado y desinfectado en cubitos. Zanahoria, la rayé, tengo tres zanahorias grandes, pero la puedes hacer en cubitos, cuadraditos, bien brunuas, bien chiquitos. Pero a mí se me hizo fácil rayarla, esto le da mucho sabor también y consistencia. Carne de res y de cerdo, un kilo. Cebolla, una media cebolla grande picada. Perejil, perdón, apio, finamente picado, también lavado y desinfectado. Ajo, cinco ajos, si lleva mucho ajo, es cocina italiana. Sal, paprika, tenemos un puré de tomate, aceite de oliva, pimienta negra, orégano y albahaca. Y vámonos con un sartén ya precalentado con nuestro aceite de oliva. Vamos a empezar con la cebolla, el apio. El primer paso ya agregué nuestro aceite ya precalentado con aceite de oliva, un buen chorro. Ya nuestra cebolla picada, apio y nuestro ajo, que acitrone un poco. Y le voy a agregar después mi carne molida para salpimentar. Esperamos aquí unos segunditos. Aquí ya agregué nuestras carnes, bueno de molida, de res y de cerdo. Salpimenté, aquí ya es al gusto, yo le puse dos pizcas grandes de sal. Pimienta molida, dos pizcas grandes, pero como te comento ya la cocina, tú le pones también tu sazón. Sale, aquí ya cambió de color nuestro ajo, nuestra cebolla. Nuestro. Y aquí está, miren, la carne, hay que estarla picando un poquito aquí más. Nuestro apio también. Huele delicioso esta salsa boloñesa, ragú. En el canal tenemos también otra técnica. Es para una pasta, que vamos a hacer una pasta tornillo, pero la pasta ya la hemos hecho también. Visita nuestro canal. Aquí hay que esperar a que se cocine bien nuestra carne. Y aquí ya empezamos a mezclar. A integrar. Ya mezclamos todo. Aquí todavía se sigue cocinando nuestra carne de res y cerdo. Hay que recordar que siempre en la cocina, bueno, ya tú cocinas, a tu valga la redundancia. Y ya es tu sazón. Aquí sí es lógica de que ya esté bien cocida tu carne de cerdo y de res. Y más que lleva cerdo. Ahorita yo voy a agregar también nuestra zanahoria, que yo la rayé para más fácil, pero tú lo puedes hacer todo en cuadritos, en brunúas, cortes brunúas, muy pequeños cubitos. Pues sí, en la cocina nosotros, bueno, yo te comparto mis técnicas, pero tú tienes la decisión de modificar. En cocina salada sí se puede. En repostería y panadería todavía es un poco más, mucho más exactitud. Que también ya cuando le agarras a la panadería, repostería, tú te vas a ir dando cuenta también, que puedes quitar y que puedes poner. ¿Sale? Y aprovecho para que te sigas suscribiendo y comentándonos, veo muy pocos comentarios. Me gustaría, pues, que fueran más, ¿verdad? Más comentarios, ¿qué les gustaría? ¿Sale? Eso es muy importante para nosotros. Sí, suscríbete, danos like, comparte. Híjole, no me gusta hablar mal, pero apoyen estos canales productivos, son productivos, me apoyas, los apoyo, es mutuo el apoyo. Porque luego digo, ¿por qué? ¿Por qué no apoyan esos canales que te aportan? Pero bueno, el sol sale para todos, no me como a mis colegas youtubers, pero de verdad luego digo, ¡ay, caray! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa información que no aporta nada. Y tiene muchas vistas luego, digo, bueno, 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 nosotros a lo que estamos. Siempre he dicho, lo de nosotros a lo nuestro. Pero apóyennos, compartan. Compartan los videos, coméntenos. Que no se les olvide darnos like si te gusta mi contenido. Continuamos, ¿sale? Bueno, aquí ya le agregamos nuestra zanahoria. Que puede ser en cubitos, cortes brunoise, o puede ser rallada finamente, ¿sale? Aporta sabor, da textura. A nuestro platillo, a nuestra salsa bolognesa, a nuestro babún. Esperamos otros minutos. Si ves que se te reseca, le puedes agregar aceite de oliva. En la cocina italiana, o se usa mucho, pues sí, el aceite de oliva, oliva extra virgen. Ya agregamos nuestro jitomate en cubos también. Aquí sí ya viene lo que es el pimentón, o paprika, orégano, albahaca seca, pimienta negra molida, sal al gusto. Aquí tú, yo le voy a poner dos pizcas grandes. Pero hay que probar, ¿eh? Hay que probar. Faltó un ingrediente de mencionar, dos. Yo le voy a agregar vino blanco. Puedes omitirlo, pero bueno, el vino se evapora. Aporta mucho sabor. Puede ser vino blanco o vino tinto. Yo voy a agregarle vino blanco también, pero todavía no. Sale, ahorita agregamos nuestros demás condimentos. Bueno, aquí ya agregamos nuestros condimentos a tu gusto. Le agregué el puré de tomate también. Yo compro, perdón, un mediano. Pero lo importante es que pongas tu jitomate natural. El puré también le va a dar consistencia. Y aquí esperamos unos minutos. Mezclamos. Para después agregarle un toque de azúcar para contrarrestar la acidez y nuestro vino blanco. Bueno, aquí ya tenemos un vinito blanco. La marca es de tu preferencia, ¿sale? Le vamos a agregar una copita. Si tú sientes reseco, le vas a agregar un poquito de caldo de pollo si tienes. Y no tantita agua. Y hay que estar rectificando el sazón y el azúcar que todavía nos falta. Le voy a agregar solamente un toque para que contrarrestre la acidez, ¿sale? Ya le agregué el azúcar. Mezclamos. No, hombre, aquí huele delicioso. Bueno, ya le voy a agregar mi vino blanco. Es al gusto aquí, ya te lo dejo a tu gusto, a ojo de buen huevo, o sea, al tanteo. Huele delicioso esta salsa ragú, salsa boloñesa. Vamos a esperar a que reduzca todavía un poco. Hay que estar probando en cocina. Es tu gusto. Nada más esta salsa boloñesa. Huele delicioso. De verdad que le aporta mucho el vino blanco o el vino tinto. El vino se evapora, ¿eh? Así que no pasa nada, pero si no, no hay problema. Yo le tuve que agregar un poco de fondo, de caldo, bueno, mi caldo de pollo. Pero mis caldos, yo nunca los salo, ¿eh? Precisamente yo, bueno, los congelo para que lo congelo, que será un día nada más o dos. No me gusta congelar lo demás. Congelo mi caldo que me sobra de mi guisado. Pero nunca los salo. A mí no me gusta salar los fondos, los caldos. Porque, miren, ahorita me sirve para mi salsa ragú, mi salsa boloñesa. Le agregué un poco. Ya te vas a ir dando cuenta de la textura. Yo en este momento le bajo al fuego. Fuego a bajo, medio. Y esperemos a que esto esté listo y reduzca un poquito nada más. Miren nada más. Aquí ya esperamos a que reduzca un poco. Más, no que se seque, ¿eh? Le bajas el fuego y así te esperas como unos 30, 40 minutos a fuego muy, muy bajo. Que no se seque, ¿sale? Pues aquí el vino blanco, te comento, se evapora. El vino es de la calidad que tú gustes. La economía, bueno, aquí es muy importante. Sí, a veces te mencionamos cosas como que raras, ¿no? Y dices, ¿dónde consigo eso? ¿O está caro? No. Hay cosas en el súper que sí encuentras muy buenas también, ¿vale? Para que no pongas pretextos. Aquí ya tenemos nuestra pasta, tornillo. Pero solamente te voy a hacer la presentación ya nada más aquí de nuestra salsa ragú, salsa boloñesa con vino. Miren nada más. Así quedó nuestra salsa boloñesa, nuestro ragú con nuestro vino blanco. Para tus pastas, está súper deliciosa. Para las lasañas también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No olvides suscribirte al canal Lili Chef González. Por Facebook Lili Chefs e Instagram Lili González. Comparte, síguenos regalando deliciosos like. Gracias. Bye. Suscríbete y haz esta deliciosa salsa boloñesa. Bye. Bye.